Es la cabina donde vas a grabar. Y Mario será el ingeniero y el que va a hacer tu arreglo. ¿Mi arreglo? No, pero yo de por sí ya vengo arreglado. Y que no me vaya a arreglar con Melia porque yo de por sí no soy tan híxter. Hip. ¿Tiene hipo? ¿Cómo? Ah, ya llegaron. Ya tenemos aquí al artista. El artista. ¿Lista la pista ya? Ya, ya, ya. Ya tengo todo grabado. Bueno, permiso. Ay, cachorro. Bueno, ¿y este chango de qué le rola? ¿Qué pitos toca o qué? Ay, no, no te preocupes. Él trabaja con nosotros. De hecho, quería ser cantante. Pero no tiene lo que tú tienes. No, 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 no. Ay, pues eso qué lindo es. Ah, nunca pensé que encerar un coche fuera tan cansado. ¿Qué? Si no estás haciendo nada, nada más me estás viendo. Pues sí, pero estoy viendo que estás muy cansado, don Nacho. Ah, catorríe. Sí, 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 sí. Hola, bisquichito. ¿Qué? ¿Tampoco ya te vas al jeans? Sí, voy todos los días. Ah, yo también voy todos los días, dos horas diarias. Ah, sí. Pues no me lo imaginaba, ¿eh? El otro día no pudiste cargar ni una caja. Ah, lo que pasa es que yo nada más me voy a tomar selfies y ya me regreso. Sí, sí. Sí, es que yo no necesito hacer gimnasio como... Ahora sí que yo, o sea, sí soy. Tengo muy buena conflexión. Mira, mira, tócale. ¿Eh? Ay, papá. Mira, mira mi pecho. Mira, toca mis cuadritos. Cuando quieras puedes lavar tu ropita aquí en mi lavadero, ¿eh? Sí, yo así soy, básicamente lo mío. Lo mío no es el gimnasio, yo más bien juego fútbol. Ah, sí, ¿dónde juegas? En mi casa, en el videojuego. Sí. Y le vas a la América, ¿verdad? Ah, ¿cómo supiste ese? Ahora sí que americanista de hueso colorado, ¿qué? ¿Por mi mirada, Águila? No, es que una señora está colgando unos calzones de la América en tu balcón. ¡Doña Cuca! Vamos, vamos. ¿Quieren que haga otra? No, 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 así está bien. Que vayamos, que vayamos. Vente, vente, vente. El epa está para meme. Bueno, pero ya cayó. Sí, ya está, ya está. Ya cayó. ¡Bravo! ¡Artistazo! ¡Bravo! ¡Exitazo! ¿En serio? No, no me desafiné, ¿verdad? No. No, no, yo creo que tenemos todo lo que necesitamos para hacer el lanzamiento del año. ¡Exitazo! ¿En serio? Sí. Bueno. Entonces ya está todo. Bueno, casi todo. Sí, no. Casi, poco. Bueno, ¿y qué es lo que hace falta? ¿Qué? ¡Alguien que cante bien! ¡Natacha! Estoy rifando un recorte de personal y tú tienes todos los boletos. Ay, Coturré. Bueno, no, no me refería a eso, me refería a hacer una fiesta de lanzamiento. Mira, te explico. Eh, rentar un lugar. Enorme, un lugar. Contratar a bailarinas. Pero eso no lo podemos pagar nosotros, eso sale muy caro. Sí, no, no, de hecho no tenemos la capacidad para producir un evento así. Yo tenía mucha ilusión. Oye, Alberto, no, si mal no recuerdo, me dijo tu amigo que ustedes dos son millonarios. Ay, qué rico. ¿Cómo? No, qué rico yo, qué rico soy. Ah. Una caca, la chechera. ¿Cómo dice? La chequera, Natacha. Ah, sí. No se preocupen por eso, yo puedo extenderles un cheque sin ningún compromiso. Solo que hay un pequeño inconveniente. No traigo pluma. Gracias. ¿Y cómo no es Fayer? Ni me han contado nada. Uy, doña Cuca, estuvo bien padrísimo, cállese su boca. ¿Le digo algo? Eh. Me siento, me siento como el hombre más feliz de toda mi vida. Yo nunca había visto un estudio de grabación así tan profesional. Ay, sí, tú, pues, ¿cuántos estudios estás listo, carnal? No, pues, ninguno. Por eso digo que nunca había visto uno tan profesional. Oye, ¿pero entonces sí es en serio? Claro, grabé mi canción. Y mañana vamos a hacer la fiesta del lanzamiento de mi primer sencillo. ¿La quieren escuchar? No, 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 carnal, ¿verdad que no? Que no la ponga, que no la ponga, que no. No, carnal, no, mira. Ah, yo sí la voy a poner. Carnal, no me estás va a quedar mal, Nayo. Lo que pasa es que ustedes nunca me habían escuchado así ecualizado, mezclado y misteriorizado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto? ¿Esto dije? Qué párrafa, no me verás. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? No, imagínese, don Nacho. Si la ciencia ya ha avanzado para que hagan cantar a Alberto, ¿no? A lo mejor en un día de estos ya le inventan algo para que usted le cumpla a doña Cuca. Ay, Dios te oiga. Bueno, hay unos mitrios. Cáchala, cáchala, carnal. Oye, yo pensé que ibas a invitar a la vecina a la fiesta. Órale, no es mala idea, don Nacho. Yo creo que sí. Me cae que si la invito así se me va a hacer con ella. Le voy a decir que llegue a las 11. No, no, no. ¿Cómo crees? Si yo canto a las 9. Es por eso, carnal. Si quiero ligármela, no espantarla. Sí, sí. ¡Oh! ¿Qué pasa? Estoy realmente nerviosa. ¿Y tú por qué, Natacha? Es el que debe estar nervioso desde la verdad, ¿no? No, pobrecita. Vas a ver cómo lo van a apedrear ahora que escuchen sus berritos. A ver, a ver. ¿En serio se canta muy feo? Pues antes te de cuenta el Gabriel García cantando la de Coco, pero en desafín, Natacha. Ah, Natacha, no me peguen. Buenas noches. Muy buenas noches, querido público, prensa nacional e internacional. Es para nosotros un placer presentarles a la próxima estrella de la música regional mexicana. Y hoy viene a presentar su primer sencillo. Con ustedes, Albertano. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Capito! ¡Bravo, Capito! En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando regreso. ¡Bravo, Capito! Con tu marcha te llevaste mi corazón. ¿No te cantaba feo? Está muy raro esto. O sea, como que la voz no lo combina con la cara. ¡Fue por la misterización! ¡La misterización! ¡La misterización! ¡Déjala! ¡Déjala! La sonrisa en mis labios Salió a flor de piel Soy feliz En mi vida soltera en esperanza Está con los dades, señor. En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. Solo vivo esperando tu regreso. Con tu marcha te llevaste mi corazón. ¡Esto no es lo que parece! ¿Qué? Espérense, espérense. Vamos a ayudar a ustedes, que lo lichen. Vamos, mosquitito. Tranquilo. ¿Estás bien, carnal? No, voy a estar bien. ¿No te das cuenta del ridículo que acabo de hacer? Pero pues ya pensé que ya estabas acostumbrado. Oye, niña, ya no estás aventando cosas. Respeta. Lo que más buena consentimiento me da es que la Sofía y su carnal me hayan engañado. Pero eso no se va a quedar así. Acompáñame, carnal. Órale. Mira nada más. Qué cariñosos resultaron los hermanos. Aparte de tranzas cochinos. Qué asco. Es como si yo me besara con mi carnal. Ah, yo me he besado con tu carnal y a mí no me ha dado asco. Déjenme explicarles. Miren, nosotros no somos hermanos. Somos socios. Y ya habíamos firmado a Patricio, pero por su look sabíamos que no iba a triunfar como cantante grupero. Así que necesitamos un hombre como tú. Con esa sencillez. Es como de pueblo, ¿no? La imagen. Qué más naco, dile. Más naco así con la fachada. Pelo al aire. Pelo en pecho. Ah, o fuerte también. Oh, y por eso te escogimos a ti, porque pensábamos que tú tenías todo lo necesario para triunfar. Ay, si no. Y todo el dinero que les di. Callitos con la lana. No, pues no sabes cómo es esto, el business. A veces se pierde y a veces se gana y tú perdiste. Ah, ¿sí? Pues en esta ocasión. A ustedes les tocó la de perder y a ti por partida doble. Por jugar con mis sentimientos. Pruyendo. ¡Mono, destroyen! ¡Mono, destroyen! ¡Motacha! 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 ¡No le pegues en la carita! ¡Motacha, no lo agarres de ahí! ¡Motacha! ¡Ay, sí lo agarró de ahí! ¡Motacha! 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 Ya, cálmate, la tacha, ya, cálmate, la tacha, ya quieta. Ya estoy regresando. Ahora sí, manto, ahora sí que siento bien cacho por ti, manto, porque te llovió sobre mojado. Mira, te quedaste sin tu carrera musical, carnal. Te quedaste sin el dinero de la fiesta y lo pierde todo. Te quedaste sin la chava esa, güera. Sofía. Sí. No me importa, tengo a mi amigo. Tú sí eres mi amigo, Víctor, pero no me siento tan mal porque hay algo que me reconforta. ¿Y eso qué es, jefito? Es que tú tampoco te quedaste con la vecina. Ah, ¿cómo de qué no, carnal? Ah, sí, sí. Mira, 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 mira. Ándale y denle en gota para que se le quite. Ya lo dice el dicho. Nadie sabe para quién se baña. No, 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 no quiero ni ver, cabrón. Nosotros los guavos, chacalones bien bañados, siempre listos y peinados, pronto los verán triunfar. Nosotros los guavos, siempre estamos perfumados, dos galanes de pañano, que nos ponganse a temblar. Nosotros los guavos... ... ...